Me da vuelta la cabeza Desde ayer que te fuiste y a casa tú ya no regresas Si es que ya no te interesa Solo dímelo claro para que esto ya no me duela Tu fío no me deja ver Y yo necesito saber Si en tu vida hay otro, otro, otro Y ya no necesitas de mí porque tienes a otro, otro, otro Si me mientes así no me quieres decir que hoy hay otro, otro, otro Y ya no necesitas de mí porque tienes a otro, otro, otro Yo te di toto y tú me dejas roto Yo te bajé las estrellas, tú me dejas solo Yo no sé qué querías de mí Te di amor y tú me haces sufrir Otro, otro, otro No me mientas yo sé que en tu cama ya tienes a otro, otro, otro Oh Tu fío no me deja ver Y yo necesito saber Si en tu vida hay otro, 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 otro Y ya no necesitas de mí porque tienes a otro, otro, otro Si me mientes así no me quieres decir que hoy hay otro, otro, otro Y ya no necesitas de mí porque tienes a otro, 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 otro Tienes a otro, 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 otro Estamos rompiendo el suelo y en el piso cada que pasamos encendemos el fuego, encendemos ese fuego. Nadie nos dice que no bailando, estamos matando en la celda, barriga, 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 quemando la pena, hace el movimiento, tú sabes que el fuego, cuando somos tal es lo que lleva adentro, ahora todo se vuelve loco, pero viví un hombro, pero hasta abajo llego primero, me enredo, me desenredo. ¡Gracias!